Estoy aquí en un portal Pues hoy aquí, mañana ya En todas partes mi presencia está de más Bendigo soy, nada es mejor Que la pobreza que me da esta libertad Y me acarician las mañanas con el beso De los trinos que de lejos me vienen a despertar Este es mi reino y al invierno no le temo Pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad Yo soy feliz en mi vagar Recorro el mundo y en mi pecho mando yo También a Dios yo sé rezar Es el maestro de mi hermosa religión Me siento rey del mundo y más Soy el monarca del inmenso cielo azul Mía es la ley del verbo amar Mía es la tierra donde habito como tú Me marginó la soledad Pero mi espada solo sabe perdonar Y me acarician las mañanas con el beso De los trinos que de lejos me vienen a despertar Este es mi reino y al invierno no le temo Pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad Este es mi reino y al invierno no le temo Pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad Bendigo soy Y creo en Dios Soy un señor Yo, yo soy el rey Soy un señor, sí, creo en Dios Bendigo soy, nada es mejor Bendigo soy Soy un señor Soy un señor Gracias por ver el video